Ahí tenéis a un israelita en quien no hay engaño, Natanael o San Bartolomé. ¡Qué maravilla! Cómo él supo conocer al Señor y decir, tú eres el rey de Israel, tú eres el Mesías esperado. Pero antes se lo ganó el Señor descubriéndole que le conocía y le dio ese signo debajo de la higuera. Un signo muy sencillo. ¿Qué estaría haciendo debajo de la higuera? Pues seguramente rezando. Y Dios que escucha todo, escuchó su oración y por eso él le reconoció, tú eres el Mesías. Tenemos que estar atentos a los pequeños signos y a la vez tenemos que ser muy de verdad. Jesucristo es la verdad del mundo. No andar con ambigüedades. Preferir estar sin pellejo que sin amor a Jesucristo. A San Bartolomé lo martirizaron arrancándole la piel. ¿Qué más da la piel? ¿Qué puedo amar más que mi piel, que mi propia vida? Pues le amo más a Jesucristo que a mi propia piel. Prefiero estar sin pellejo que sin amor a Jesucristo. Que Dios os bendiga a todos.